Saludos queridos estudiantes, el día de hoy dentro de nuestro curso de ciencias sociales vamos a hablar, vamos a continuar hablando sobre los diferentes desarrollos regionales que se dieron en este periodo importante de nuestra historia. Se recuerdan que estuvimos hablando sobre los Nazca, hablamos sobre los Mochica, hoy hablaremos sobre dos culturas importantes como son la cultura Lima o Limac y la cultura Cajamarca o Taxamarca. Bueno, acá tenemos un mapa sobre los diferentes desarrollos regionales que hablábamos desde la reunión pasada, 200 años antes de Cristo hasta los 800 años después de Cristo. Vemos cómo se repartieron diferentes desarrollos regionales en toda nuestra nación, como les repito ya hemos hablado sobre dos de ellos, hoy hablaremos sobre dos más y la próxima reunión conversaremos sobre todos los demás restantes. Muy bien, continuaremos entonces con estas culturas que estamos describiendo. Empezaremos entonces con lo que sería la cultura Limac, también conocida como Limac o Rimac y esto tiene su nombre principal gracias al río Rimac que nosotros tenemos, que cruza justamente todos estos territorios, todos estos espacios. La cultura Lima no fue pequeña, fue sumamente grande, tuvo muchos complejos que hasta el día de hoy continúan, que nos permiten saber sobre sus características y su desarrollo. Recuerden que la cultura Lima es heredera de esas culturas anteriores que habíamos estado hablando dentro del formativo, como lo encontramos en Guaragá, en Garagay, lo hemos encontrado en Manchay, hemos encontrado diferentes formativos que terminaron desarrollándose en esta época. Otra vez recordemos que el tiempo de desarrollo es 200 años antes de Cristo hasta 800 después de Cristo. ¿Dónde está localizado? Esto es parte del territorio que estuvo y en la zona andina llegó hasta lo que sería Santa Eulalia. Entonces son un territorio muy importante que conocemos hoy día también como el departamento de Lima. Su descubridor fue Max Ule. ¿Ok? Los sitios Lima más conocidos los tengo en esta lista para que tú lo puedas observar. Como tenemos hasta el Valle del Chancay, ahí vamos a encontrar lo que serían los baños de Bosa y el sitio Cerro Trinidad, que lastimosamente están muy descuidados. Tenemos el Valle Seco de Ancón, ahí vamos a encontrar a Miramar, el sitio de Playa Grande, donde van a haber grandes conchales, donde es más o menos los restos de todo lo que consumieron la cultura Lima. Tenemos el sitio de la Playuela igual y el sitio de San Diego. En lo que sería el Valle de Chillón, tenemos a Cerro Culebra, sitio Media Luna, sitio de Pan de Azúcar, sitio Cerro Tinaja y el sitio de La Uva y sitio Copacabana. Varios espacios en los cuales hasta ahora están a la espera de muchas de las investigaciones para encontrar algo dentro de ellos que nos pueda hablar mucho más de la historia de la cultura Lima. Luego, en lo que sería propiamente el Valle de Rima, vamos a encontrar al sitio Maranga, que es todo un complejo arqueológico de Maranga, el sitio de Corpus 2, sitio Huacapuyana, el mismo sitio Tupac Amaru, Granados, Melgarejo, Catalina Huanca, sitio Mangomarca, sitio Trujillo, sitio Nievería y sitio Cajamarquilla. Acá vemos que hay grandes espacios que hasta el día de hoy se encuentran, muchos de ellos ya muy trabajados y otros a la espera de que se les investigue. En el Valle de Lurín vamos a encontrar a Pachacamac, al sitio del Villa El Salvador, sitio Tablada de Lurín y sitio Pan de Azúcar. Y por último, vamos a encontrar que en la isla San Lorenzo van a encontrarse ahí, más bien, no es un sitio, una construcción, sino un lugar donde van a dejar a sus muertos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la arquitectura de los Lima. Los Lima van a tener una característica importante en sus construcciones, que es que van a utilizar adobitos. A diferencia de los Ishma, que van a venir después a vivir en este mismo territorio donde estuvieron los Limac, ellos construyeron con tapiales y obviamente después los Incas. Ellos, acá los Lima, van a ser adobitos, entonces vamos a encontrar que son como especie de ladrillos que van a estar alrededor de toda la construcción. Acá hay una fotografía de lo que sería Guacapugliana en la reconstrucción de todos estos adobitos que se hicieron. Y se buscan hacer, no pirámides exactamente, pero como especie de pirámides, son construcciones escalonadas. Entonces llegan hasta cierto punto y luego de ahí se construye otro más alto y de ahí otro más alto. Son muy monumentales, sumamente grandes. Solamente cuando tenemos un grupo de arqueólogos que estén trabajando en ellos es que vemos la grandiosidad. Si no, de lo contrario, están todos derrumbados y parecieran como un cerrito o una montaña sin características específicas. Aquí podemos ver el sitio de Baños de Bosa, en lo que sería Chancay, que también se encuentra pues rearmado, reconstituido, ¿no? Guacamaranga es una huaca sumamente grande que va a incluir algunos sitios que están en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Católica, y la gran mayoría de ellos sobreviven dentro de lo que sería el Parque de las Leyendas, donde solamente en el parque van a haber más de 20 huacas. Muy bien, vamos a seguir viendo. Observen por favor el diseño del trabajo que ellos van a tener, porque esta es parte de la iconografía Lima. Como ustedes ven, utilizan mucho el entrelazado o denominado interlocking, donde colocábamos diferentes figuras, una entre otra, justamente haciendo que no tengan un vacío dentro del diseño entre una y otra. Esto es muy parecido a lo que vamos a observar con los dibujos que vienen de la selva. Pero acá sí hay figuras hoy con ojos, y ellas van a representar de repente a lo que serían sus dioses, ¿no? Para ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de lo que sería el sitio Maranga. Vemos lo imponente y grande que es este espacio construido. Vemos lo que sería la Huaca San Marcos, que incluye diferentes espacios a su alrededor, que hoy en día muchos de ellos están destruidos, gracias a que hay muchas construcciones en esta zona de San Miguel y donde termina Lima y el Callao. Bueno, acá vemos lo que va quedando de lo que sería la Huaca San Marcos dentro de la Universidad de San Marcos, y que en la parte superior, porque esto es lo que nosotros vemos cuando estamos por la avenida Venezuela, se ve solamente esta parte de tierra, pero en la parte superior vemos cómo están andamiajes que han sido construidos desde estas épocas de los Limac, y cómo vivían alrededor, en otros espacios, construcciones mucho más pequeñas, que eran parte de lo que sería este centro ceremonial. Vemos que más allá hay otras Huacas más, y todas estas Huacas son intangibles y van quedando para lo que sería la posteridad. Huaca San Miguel también ha sido reconstruida y tiene esta forma. Vemos que tenían abastecimiento, lugares para vivir, lugares para guardar, como son unas especies de tambos, y eso vamos a encontrar en múltiples Huacas que han comenzado a ser reconstruidas de la época Limac. Acá vemos la Huaca Pugliana reconstruida totalmente y que nos permite observar cuál era la dimensión y lo maravilloso de estas construcciones. De los Limac, de repente no vamos a encontrar gran cantidad de momias que ahora ya se han encontrado en Maranga, o gran cantidad de artefactos que nos hablen mucho de ellos, tampoco muchas joyas, pero sí tenemos monumentos increíbles. Entonces los Limac son reconocidos justamente por esas cualidades. Y nosotros los que vivimos en esta ciudad de Lima debemos considerar mucho esta información porque habla de la cultura de donde nosotros provenimos. ¿Qué características les decía yo que tenían la famosa interlocking, que son figuras entrelazadas en forma de serpiente? Utilizaban muchas figuras geométricas, triángulos, rectángulos, formas que a la hora de diseñar, y utilizaban colores, eran policromáticas, pero utilizaban generalmente los colores tierra, y colores blanco, negro, marrón, y entonces eso era más o menos parte de su diseño. Y hacían justamente un juego de fondo y forma para que se observe el diseño que ellos tenían marcado. También en Guacamaranga vamos a encontrar que van a haber otros útiles que no solamente serían como platos o tazas, que son la gran mayoría de lo que se va a encontrar, sino también alguna cerámica con asapuente, muy parecida a la que hemos encontrado en la zona sur, en Nazca, por ejemplo, y donde se utilizan colores rojo, naranja, blanco, negro, presentan los triángulos, círculos, formas de animales, etc. Aquí vemos un diseño, por ejemplo, de Interloquín, que se encontró, por ejemplo, en Cerro Culebras, y acá vemos la parte superior de lo que sería el Cerro Culebras, y cómo se encuentran ruinas, a la espera de que en algún momento el Ministerio de Cultura pueda investigar a este terreno, a este sitio arqueológico. En Cajamarquilla es un espacio sumamente grande, y como ustedes ven, si ven esta fotografía, ven estas construcciones, obviamente que necesitan muchísimo mantenimiento de arqueólogos, pero ven que de la profundidad hasta donde llega, estos son todas unas construcciones de las casas de vivienda que tenían todas las personas que se encontraban en el sitio de Cajamarquilla, y aquí vemos también igual de fondo todas las construcciones existentes. De repente este es el espacio mucho más interesante que podemos tener, que está claramente diseñado personas viviendo ahí, es como que son los restos de todas las ciudades, no de personas importantes, sino del pueblo en Cajamarquilla. Muy bien, dicho esto, con esto nosotros terminamos lo que sería la cultura Lima, y pasaríamos a conocer un poco de nuestra cultura Cajamarca. Los Cajamarca vivieron en esta zona del norte del país, en una zona sierra, en una tablada muy importante, en la cual ellos tenían contacto con la selva, con la costa, y se desarrollaron muchísimo. Si bien es cierto, los Cajamarca estuvieron en 50 años antes de Cristo, ellos estuvieron justamente hasta lo que sería la llegada de los Guari, y hasta más o menos los años 800-850, pero subsistieron con los Guari, y posteriormente de los Guari siguió un desarrollo de ellos hasta la llegada de los Incas. Entonces, a este tiempo se le va a denominar lo que sería desde Cajamarca Inicial hasta Cajamarca Medio. Luego están los Guari, con los cuales convivieron, y luego de los Guari ellos continúan con Cajamarca Tardío. Entonces, nosotros vamos a estar tratando de analizar esta época de los Cajamarca Inicial hasta los Cajamarca Medio. Este es el valle hermoso de Cajamarca, y el cual es toda una tablada en la que ellos se fueron desarrollando. ¿Quiénes investigaron sobre este reino? Bueno, empezó Humboldt, pasó por Horacio Urteaga, Julio César Tello, los esposos Reichelen, que son los que más han investigado sobre los Cajamarca, y hoy en día tenemos a Stuart Rabines, Julian Sai y Tohei, que eran estadounidenses, y toda la expedición japonesa, que son las que han desarrollado mucho mayor información sobre los Cajamarca, son como, por ejemplo, ver todos los diseños en el ámbito de cerámica que permitieron los cambios que ellos han dado. Característica de ellos es que utilizaron lo que sería la arcilla caolín, que es una arcilla blanca, que solamente la van a utilizar muy pocas culturas en el mundo, y Cajamarca es una de ellas. Entonces, siempre van a reconocer que los Cajamarca, su arcilla es blanca, y muchos de ellos tienen un trípode, o sea, para que se puedan parar, y la mayoría son como bowls o como platos. Estas son parte de donde se extrae este caolín, que es importante porque es una arcilla de color blanca, para los diseños que ellos tienen, y lo pintaban, más bien a la inversa que pintaban, por ejemplo, en otros grupos, que lo pintaban de blanco, este era blanco y lo pintaban de negro, o de marrón, que era lo que utilizaban. Las formas más conocidas son las que estás observando acá, y muchos de ellos tenían cucharitas, entonces, estos eran platos decorativos que les permitían a ellos poner sus comidas, y con trípode para mantenerlo de repente al medio de un solo sitio. Los Cajamarca tienen una iconografía propiamente establecida, donde van a utilizar a esta figura, que es un hombre, un personaje sonriente, y lo que sería el animal lunar, que vamos a encontrar acá, que es tener a un perro, justamente metido dentro de un espacio. Y que lo van a ir dibujando. Vamos a continuar en un siguiente video para hablar de los Cajamarca.